El enorme vacío que nos deja el final inconcluso de una historia tan épica como la de las nanas es directamente proporcional al hype que nos motiva a hacer teorías y especulaciones con todo lo que puede llegar a pasar. La autora dejó muchos detalles para que podamos analizar. La comunidad nanística además siempre está dispuesta a hablar apasionadamente sobre teorías y queremos que este video recapitule todos los datos para que podamos hypearnos al máximo. Vamos a hablar sobre todos los misterios que nos dejó esta historia. ¿Quiénes son los padres biológicos de Ren Jr.? ¿Y los de Satsuki? ¿Por qué Jun le dice a Hachi que debería divorciarse de Takumi? ¿Y lo que más intriga nos da? ¿Por qué Nana desapareció? ¿Y cómo va a terminar esta historia? Empezamos con la polémica hablando sobre el pequeño Ren y Satsuki. Recapitulemos la información que tenemos. Primero que nada, siendo que Satsuki se refiera a Ren Jr. como su Oni-chan, ya podemos intuir que él es el hermano mayor de ella. Otro elemento clave es que cuando Hachi tenía pocos meses de embarazo, su ginecóloga le dijo que ya podía saber el sexo del bebé. Takumi asume que si puede saberlo con tan poco tiempo es porque debió ver su cosita, por lo que lo más probable es que Ren Jr. sea el primer hijo de Hachi. Ella le dijo a Nana que quería ponerle Satsuki, nombre que le regaló Ren y que hace referencia a una flor. Cuando Nana le dijo que si salía niño, ese nombre no le serviría, Hachi le respondió que en ese caso, Ren podría pensar otro genial nombre. Aunque sería más complicado ya que no hay tantos nombres de hombre que hagan referencias a flores. Siendo así, tiene sentido que Hachi haya decidido ponerle Ren a su primogénito. Hace referencia a una flor y de alguna manera es un nombre que Ren le estaría regalando. No sabemos exactamente qué edad tienen, pero Satsuki, aún siendo la menor de los dos, ya está escolarizada. Ya que dice que faltó a la escuela para el aniversario de la muerte de Ren. Tal vez entonces Satsuki tenga 6 años, aunque no estamos seguros si se refiere al jardín de infantes. Lo que sí podríamos asegurar es que Satsuki es la hija biológica de Hachi. Ya que en un momento, John le hace un chiste con respecto a las tendencias de Satsuki de sentir atracción romántica hacia idols y chicos bonitos. Y vemos a Hachi sintiendo el peso de sus genes. Y la verdad es que había una pequeña parte de mí especulando con que Satsuki tal vez sea la hija de Nana y Ren o algo así. Fantaseaba con que Ren había cambiado las pastillas anticonceptivas, poniéndole a Nana un asplacebo. Lo que explicaría por qué ella tenía dolores de estómago. Y después de la muerte de Ren, se sintió incapaz de abortar a ese hijo. Siendo así que la abandona al nacer, sintiéndose incapaz de criarla. Y Hachi la adopta como suya. Y la verdad es que todo esto es una fantasía, porque esta teoría queda descartada por el chiste de los genes. Sí es cierto que Satsuki podría haber heredado actitudes de su madre adoptiva, pero dudo que John hiciera un chiste específicamente con los genes si realmente ellas no los compartieran. Habría dicho que fue por las influencias de su madre, sin usar la genética como argumento. Y no es como que John no pudiera saber esto, ya que la maternidad es mucho más difícil que se dude. John tuvo que haber visto a Hachi embarazada o a Nana embarazada si hubiese sido hija de ella. Y además, la autora nos deja unas pistas, ya que tienen el mismo tipo de ojos. Sabemos que Satsuki considera a Ren Jr. como su hermano, pero nos queda por saber si es hijo biológico de Nobu o Takumi. Esto teniendo en cuenta que con Nobu tuvieron relaciones usando protección, pero con Takumi no, por lo que lo más probable es que sea hijo del Kakas. Si Nobu usó protección hay muy pocas posibilidades de que sea suyo. Además, Hachi y Nobu tienen ojitos redonditos, siendo que la versión de Ren Jr. se parece mucho a la versión de Takumi pequeño. Sin embargo, la autora no nos lo quiere confirmar al 100%. Mantiene viva esa mínima posibilidad de que sea hijo de Nobu, ya que en todas las ilustraciones a color, siempre Ren tiene los ojos cerrados, como si el color de ojos fuese la confirmación final. Aunque la verdad es que ese dato nos dejaría más confundidos, ya que tanto Takumi como Nobu aparecieron con distintos colores de ojos. ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién creen que sea hijo Ren Jr.? Leímos que muchas personas especulan con que sea hijo de Leila, pero sería un poco extraño, ya que Leila, cuando ve a Ren Jr., nos dice que siempre odió todo lo que Takumi ama. Pero sin embargo, al ver al pequeño Ren, no puede odiarlo. Sería raro que diga eso si es su hijo. Además, Satsuki nos da a entender que hubo un tiempo en el que Takumi, Hachi, Ren y ella fueron una familia, y por eso estima esa época en la que todos podían estar juntos. Por eso Hachi cree que le pidió a Ren que todos puedan estar unidos. Lo que nos deja otro gran misterio. ¿Por qué Takumi y Hachi están separados? Y además, ¿por qué Ren Jr. no tiene contacto con Hachi? Shun le pregunta a Hachi si se va a divorciar de Takumi, y aunque Hachi le dice que no, Shun piensa que debería hacerlo. Para que ella, que antes le dio un sermón diciéndole que tenía que estar con Takumi para siempre, y que era un compromiso eterno por el bien de su hijo y bla bla bla... Hazte a la idea de que ahora tendrás que serle fiel el resto de tu vida, Nana. Y aunque por alguna remota casualidad el niño resulte ser de Nobu, te lo tendrás bien calladito, ¿entendido? Sí. Si ya has tomado una decisión, no vuelvas a llorar nunca más por eso. No querrás que tu hijo crezca con una madre que no deja de llorar, ¿verdad? Para que ella ahora le diga que debería divorciarse, debió pasar algo muy grave. Sabemos que en el futuro Takumi se irá a Londres, estando cerca de Leila y Naoki, y que Ren Jr. decidió irse con él. Estando allá, Naoki quisiera que Hachi también viaje a Londres con ellos, pero ella, excusada con no querer alejarse del departamento 707 por si Nana vuelve, no lo hace. Ante eso, Takumi le dice que por culpa del trabajo sacrificó todo. Hasta él cree que se merece el rechazo de Hachi. Entonces, ¿qué hizo Takumi para que él mismo crea que no tiene el perdón de Hachi? Y a la vez, tiene que hacer algo que hasta Jun crea que es grave. Takumi tomó como parte de su trabajo organizar el funeral de Ren, por lo que podríamos pensar que su relación con Leila también forma parte de su trabajo. Después de la muerte de Ren, Leila tiene un shock tan grande que no puede ni siquiera asimilar esa muerte, siendo que cree que Ren está vivo. Sin embargo, en el futuro, ella le habla al fantasma de Ren, y al ver el banco en el que conversaron juntos, le cae una lágrima. Esto quiere decir que ella en algún momento pudo asimilar la muerte de su amigo. Tal vez, cuando Takumi afirma que sacrificó todo por su trabajo, se refiere a que estuvo al lado de Leila todo el tiempo, a que, de alguna manera, abandonó a su familia. Aunque, la verdad, por cómo hablan los personajes, tuvo que haber pasado algo mucho más grave. Algo que Naoki desconoce, porque, iluso, cree que Hachi y Takumi pueden volver. Especulamos con que, tal vez, Hachi descubrió que Takumi y Leila se acostaron. O puede que también, Takumi, con tal de cubrir alguna noticia de Leila, vendió a los periodistas la premisa de sus encuentros con su amante Sumika. Recordemos que una vez, casi lo hace. También es extraño que Ren Jr. no tenga contacto con Hachi. Nunca hablan por teléfono, ni aunque ella le pregunté directamente por él. Pero más sospechoso, cuando Takumi está en Japón, no está con él. ¿Dónde estaba? Nobu nos dice que no fue al Festival de Fuegos Artificiales y hace mucho que no lo ve. Pareciera que Ren Jr. está evitando ver a Hachi. ¿Qué pasa con Ren? ¿No viene? Llegará cuando empiecen los fuegos. Tal vez, Takumi le contó sobre las dudas con su paternidad. De hecho, vemos que aunque él tiene una personalidad fría como la de Takumi, también se ve muy apegado a su papá. Por lo que puede que la pelea entre Takumi y Hachi esté relacionada a esto. No sé, puede que en una discusión con Hachi, porque él no pasa tiempo con la familia, a él se le escapó nombrarlo de la paternidad y Ren los escuchó. No sé, tal vez estamos especulando demasiado, porque no tenemos muchas pistas de esto. Y la verdad es que no se nos ocurren motivos por los que un niño esté enojado tan fuertemente con su madre. Aunque siendo sinceros, tampoco tenemos la confirmación de que Ren esté enojado con Hachi. Nos basamos únicamente en el hecho de que nunca los vimos juntos. De todas maneras, Hachi no quiere divorciarse. En la primera escena del futuro, cuando Hachi va a prepararle un baño a Nobu, él está algo preocupado. Quiere consolarla de alguna forma, pero se detiene al ver que Hachi aún lleva su anillo de casamiento con Takumi en la mano izquierda. Esto parece ser lo que siempre detiene a Nobu, siendo que en su segundo encuentro del futuro, él parecía distante. Cambiando de tema, cada vez que Hachi se apoyaba en su hombro, tenía algún acercamiento. Lo último que vimos sobre esta parejita, es que Nobu le dijo las palabras milenarias a Yuri. Tenemos que ver. Lo que nos da a pensar que ellos van a terminar, y Nobu va a ofrecerle formalmente a Hachi crear a ese hijo como propio. Hachi, además, dijo que quería viajar hacia el pueblo para hablar con Takumi sobre su futuro. Aunque no sabemos si va a repensar esta decisión, ya que también se enteró que Leila está enamorada de su esposo. Sea como sea, Takumi y Hachi no van a divorciarse. No sabemos si esto será por otro gran malentendido, o si otra vez él va a usar su técnica de manipulación al ver que Hachi está fuera de su control. No deberías fiarte de gente como yo, Nana. No me extraña que los hombres te engañen tan fácilmente. Hay que tener en cuenta que tanto Ren Jr. como Satsuki lo quieren mucho, por lo que él sí fue una figura paterna para ellos. Pero bueno, por las escenas del futuro sabemos que este triángulo amoroso no se resuelve. Nobu le pregunta si Ren Jr. toca la guitarra. Tal vez esto sea una pista de que Hachi no pudo cumplir su pedido de que le enseñe a tocar la guitarra como Ren quería. Sin embargo, no hay señales de Yuri, por lo que puede que Nobu se haya decidido a esperar a Hachi sin tener otra relación de por medio, haciéndole caso a Nana, quien le dijo que si de verdad ama Hachi, no puede estar en otra relación. Solo sabemos que se dedica un poco al hotel de sus padres y también a atender su propio local donde tocan bandas de su pueblo. ¿Cómo creen que termine esta pareja? ¿Hachi por fin se va a divorciar de Takumi? Recordemos que la Hachi del futuro dijo que aunque sabe que su amor por Takumi es como el del síndrome de Estocolmo, donde la víctima se enamora de su secuestrador, aún así cree que de verdad lo ama. Antes de hablar sobre el futuro de Nana, hagamos un repaso de lo que sabemos de los demás personajes. Primero tenemos a Jin, de quien sabemos que se volvió un actor de novelas, teniendo papeles que no le gustan tanto, pero aún así agradece que no le falte trabajo. Sabemos que él tiene una gran deuda con Gaia porque fue el responsable de que se cancele toda la gira de los Blast, por lo que probablemente esté trabajando mucho para saldar esa deuda. Nos da un poco de intriga saber si se volvió más cercano a Chikage. Tal vez estamos shippeando adelantadamente, pero el hecho de que ella sea súper fan de Jin, no nos parece una característica que la autora haya dejado al azar. Su relación con Leila no parece haber llegado a nada, ya que en el futuro lo vemos ponerse triste al escuchar una de sus canciones. De hecho, en esa misma conversación, Yasu y Jin mencionan a Misato, dejando abierta la posibilidad de que se trate de la otra Misato. Pero en el caso de que fuera la Misato Misato, tal vez ella empezó a trabajar junto a Jin. Recordemos que pasaron varios años, por lo que tal vez su admiración por Nana llegó al punto de meterse también en la industria. De todos modos, lo más probable es que se refieran a Mai, porque hasta los últimos capítulos vimos que siguen llamándola con su nombre falso. Nunca logran acostumbrarse a decirle Mai. Además de que Jin menciona que no fue a verlos por trabajo. Sería terrible saber que Mai sigue trabajando para Gaia, probablemente sigue siendo explotada por su jefe. Es una lástima que esta trama quede inconclusa. Mai tiene solo 17 años cuando empezó a trabajar en Gaia, y ya desde un principio hemos visto que Miu se preocupa por ella, advirtiéndole que la empresa probablemente la presione para que se vuelva modelo nudista. Después de esto la hemos visto siendo presionada por su jefe, recibiendo llamados a altas horas de la noche, siendo que está ausente la mayoría del tiempo, y al resto de los personajes dicen que no pudo venir porque trabaja hasta muy tarde. Y lo peor de todo viene cuando Yuri le cuenta a Miu que escuchó el rumor de que se está acostando con el jefe. Siendo que Mai es súper fan de Nana y es capaz de dar lo imposible por seguir a su lado, lo más probable es que esté siendo extorsionada por su jefe. La autora siempre ha mostrado el encanto y desencanto de trabajar en la industria, mostrándonos como la presión mediática o las tácticas de venta van desmotivando a los artistas. Pero no lo entiendo, ahora Ren compone para los trapnes y a todo el mundo le gusta. Que al estar en los trapnes ha cambiado su estilo y hace canciones más comerciales. Tú solías ser un punk de los de verdad. Quedabas mejor en el escenario cuando tocabas en esos tugurios de mala muerte en el pueblo. Ren se puso la máscara y se convirtió de repente en una persona madura e interesante. Esta vez no hizo comentarios estúpidos, se había metido en la piel del guitarrista de los trapnes. Sus bromas me hubieran molestado, pero aquello era más ridículo si cabe. ¿En qué momento me he vuelto tan frío? Nobu tuvo que componer canciones más comerciales. Shuri quedó anclada en un mismo papel como actriz. También vemos a Nana teniendo que soportar que indaguen sobre su pasado. Shin fue expuesto por sus adicciones y quedó con una deuda enorme hacia la empresa. Mostrarnos una historia en la que una groupie hace lo imposible por trabajar cerca de sus ídolos. Al punto de terminar siendo abusada y extorsionada con tan solo 17 años. Encaja perfecto con las temáticas de esta historia. Con respecto a Yasu, él no está trabajando con Gaia, porque al conversar con Shin nos da entender que no tiene contacto con Ginpei hace tiempo. Tiene contacto con Miu y queremos pensar que es porque esta pareja sigue unida. Y también parece tener una relación estrecha con Satsuki. Incluso Aishazawa ha dicho que siente celos de que Satsuki cuente con el apoyo de Yasu desde tan pequeña. En el tomo 21, podemos leer los comentarios de la autora. Nunca he sentido envidia de las parejas de Yasu ni de Nana porque él las haya protegido siempre con esa amabilidad que lo caracteriza. Pero en el caso de Satsuki, al tenerlo a su lado desde pequeña, no puedo evitar sentir unos celos irracionales. Y es que incluso Satsuki ha dicho que siente cariño paternal por él. Cuando Hachi le preguntó si quería darle chocolates, ella le respondió que lo quiere casi tanto como a su padre. Pero es un tipo de cariño diferente. En modo romántico, solo quiere a Shin. Suponemos que Yasu y Hachi no han perdido el contacto. Tal vez puede que sea porque Hachi y Miu se hicieron grandes amigas. Suponemos que Yasu volvió a ejercer como abogado. Aunque tanto su futuro como el de Miu son un misterio. Y ahora sí, es momento de hablar sobre Nana. Pero antes de teorizar sobre su futuro, hablemos de su pasado, ya que nos deja muchas dudas sobre su posible charla con Misuzu. Shion le dijo a Yasu que Misato habló con su madre y está dispuesta a hablar con Nana. Esto nos da a entender varias cosas. En primera, que Misuzu tiene una historia que contar. No es tan simple como que abandonó a su hija y ya. Hay un contexto que puede explicarle a Nana, si no para qué querría reunirse con ella. Y sea lo que sea que tiene para contarle, entendemos que esto es aprobado por Misato. Siendo que ella es quien está incentivando este encuentro. Misato cree que Nana tiene que escuchar esto. Ya que es súper fan de Nana, no estaría promoviendo un encuentro que sabe que puede lastimarla. Sin embargo, nos queda la duda de cuál es ese contexto. ¿Qué es lo que Misuzu le va a decir a Nana? Misuzu, nacida en 1960, después de la muerte de su padre, viajó junto a su madre Miyuki Osaki, o sea la abuela de Nana, al pueblo. Nos cuentan que la abuela tuvo que recurrir a trabajos nocturnos en bares para poder sobrevivir, en donde conoció al abuelo de Mai, Genichiro Tsuzuki. Ellos comienzan un romance y se dice que fue el abuelo de Misato quien le compró el restaurante a la abuela para que deje su trabajo nocturno. Misuzu, a sus 20 años, quedó embarazada y huyó de su casa. Por los registros familiares que Nana tuvo que ver para su casamiento, podemos ver que el 9 de enero de 1981, ella solicitó ser excluida del registro familiar. De esta forma, ningún familiar puede ver su información, por lo que debió haber pasado algo realmente grave para que, estando embarazada de 7 meses, haya decidido hacer todo este trámite. El 5 de noviembre de 1985, cuando Nana tenía 4 años, fue adoptada legalmente por su abuela, dándonos la escena que Nana siempre recuerda, cuando fue abandonada. Cuando tenía 4 años vine a este pueblo de la costa donde mi abuela, que tenía un pequeño restaurante, me acogió de mala gana. El abuelo de Mai quedó obsesionado con esta historia, escribiendo todo lo que pasaba en libros. Incluso le escribió cartas a Misuzu e intentó ir a verla a Osaka, pero ella firmemente lo rechazó. En 1988, Misuzu envió una carta pidiéndole que deje de molestarla. Después, Miyuki murió y aún así, él siguió con su obsesión, siendo que hasta logró ver a Nana junto a Ren, algo que lo dejó tranquilo ya que la vio feliz. Cuando Mai tenía 15 años, Genichiro murió. Y ahí fue cuando Mai encontró sus diarios y ella decidió continuarlos, cambiando su nombre al de Misato. Para, de alguna manera, ser como la media hermana de Nana. Misato, ¡mi nombre! ¡No puedo creer que de verdad te acuerdes de mi nombre! Pero todo esto nos sigue dejando muchas dudas. ¿Quién es el padre de Nana? Nunca he llegado a saber dónde nací. Nunca he visto la cara de mi padre. Y apenas recuerdo cómo era la de mi madre. Creo que ni siquiera ella sabía quién era mi padre. ¿Por qué Misuzu, estando embarazada, no quiso tener contacto con su abuela? ¿Por qué su abuela tenía tanto rechazo por lo femenino? Nuestra teoría, que ya la hemos mencionado antes en los videos de resúmenes, es que el padre de Nana es el mismísimo Genichiro. Esto le da un sentido a la obsesión que tuvo con esta historia. Explica por qué nadie le revela a Nana quién es su padre biológico. Y si fuera el caso, explica por qué Misuzu y su madre se pelearon. Tal vez, cuando ella le contó que estaba embarazada de su padrastro, por decirlo de alguna manera, ella no le creyó. La culpó por haber seducido a su pareja. Eso hizo que ellas se pelearan. Y explica por qué Misuzu tuvo que huir con siete meses de embarazo. Y por qué quiso salir del registro familiar para que no la encuentren. Y explicaría por qué la abuela de Nana, enojada con su hija por haber seducido a su pareja, crió a su nieta con una imagen negativa de lo femenino y de las mujeres que quieren verse atractivas. Siento que esta teoría cierra por todos lados. Muchas personas en el video en el que dijimos esta teoría comentaron que en ese caso, Genichiro tendría que haber abusado también de Mai. Pero eso no es necesariamente así. Aisha Sawa se ha encargado de mostrarnos que los abusadores no siempre son personas que actúan como monstruos. Pueden ser personas valoradas y admiradas por su entorno, que se volvieron abusadores simplemente porque un día le dijeron que no. El que se está enfadando de verdad soy yo. Y de todas maneras, tampoco podemos descartar que Genichiro no abusara de su nieta, que no abusara de Mai. Puede que lo haya hecho y Mai no haya sido totalmente consciente de eso. De hecho, haber tenido algún tipo de abuso en su infancia hace que sea mucho más probable que vuelva a caer en un tipo de abuso, ya que las víctimas muchas veces no saben que lo son. Muchas veces normalizan este tipo de abusos y no son totalmente conscientes de que eso no debería pasar. Creen que lo merecen o que es la única forma en la que pueden interactuar con personas. A ver, esto no es más que una teoría basándonos en las pocas pistas que tenemos y en la temática que la autora suele poner en sus obras. También puede ser que simplemente Misuzu no sabe quién es el padre biológico de Nana y por eso su madre se enojó con ella. Lo que culmina en que finalmente Misuzu abandonó a Nana solo para poder tener una familia convencional. Misato en la carta que le escribe a Nana le dice que está en segundo año de secundaria baja, por lo que tiene aproximadamente 13 años. Lo que quiere decir es que nació unos años después de que Misuzu abandonara a Nana. Es posible que su esposo ni siquiera supiera de la existencia de Nana. Sea cual sea la posible explicación que Misuzu tenga sobre lo que pasó, a Misato le pareció que valía la pena que Nana la supiera. Pero igual nos queda una gran duda. ¿Nana aceptará este encuentro? Conociendo a Nana, sin dudarlo diría que no. No quiere saber nada con su madre biológica. Se lió con un tío y me abandonó. Igual ya se ha muerto en alguna esquina. Pero, ¿podría cambiar su respuesta cuando se entere que su madre biológica es la misma que la de Misato Uehara? Claramente después de esto va a pedirle a Mai explicaciones. Porque es demasiada coincidencia que su nombre falso haya sido el mismo que el de su media hermana. De hecho, es gracias a que Mai se haya puesto como nombre falso Misato, que Nana recordó su carta, recordó que tiene un restaurante y que vive en Osaka. Tiene tan presente a esta fan que incluso la recordó en su cumpleaños. Dijo que su mayor deseo era pasar su cumpleaños junto a Hachi en ese restaurante. Sabiendo que le tomó cariño a esta fan, ¿creen que su respuesta puede ser positiva al saber que eso también le haría bien a Misato? La verdad es que sería lindo que sí. Sería lindo que ella pudiera hablar con Misuzu. Y aunque no logren retomar el vínculo, sería hermoso que al menos Nana pueda cerrar esta vieja herida. Al final del capítulo 60, un diálogo parecería darnos la pista de que ellas sí se vieron. La Nana del futuro, Enof, dice Lo que a mí me dolía no era que después de abandonarme, mi mamá intentara sobrevivir a cualquier precio, sino que me generaba mucho rechazo que se hubiera convertido en una mujer tan vulgar, con una vida tan común y corriente. Eso me hacía sentir miserable. Esto quiere decir que Nana supo que Misuzu formó una nueva familia. Y es que es muy difícil de entender por qué, si el señor Wehara ya tenía un hijo de un matrimonio previo, por qué Misuzu no pudo también incluir a Nana en su familia. Es imperdonable que haya abandonado a su hija y nunca se haya preocupado por su bienestar. Prometo que vendré a buscarte, Nana. Volveré muy pronto. Ya lo verás. Solo esperamos que alguna explicación al menos le dé un cierre a esta historia, ya que si hay algo que intentan aprender las tres, es empezar a dejar de huir de sus problemas. Y ahora sí, la mayor de las dudas que nos deja esta historia. ¿Por qué huyó Nana? Al principio todo apuntaba que fue por la muerte de Ren, pero en los últimos capítulos, ella empieza a aceptar esta muerte. Decidió seguir adelante para que los Blast, a quienes considera su familia, puedan seguir viviendo en la residencia. Después de que Shin le dijera que no estaba pensando en los demás, ella empezó a hacerlo. Se preocupó por Hachi y parecía empezar a dar sus primeros pasos para recuperarse. Entonces, ¿por qué se fue? Uno de los motivos, justamente, podría haber sido su charla con Misuzu. No podemos descartar eso. Pero por cómo reaccionó al pedido de Yuri de que Hachi se vaya, podríamos también pensar que más que ayudar a sus amigos, los estaba estorbando. Yuri dice en los alta que si Nana está bien, ya no necesita a Hachi cerca. Nana es la razón por la que Hachi está ahí, así que puede que ella se sienta una molestia para el resto. Nana es quien está impidiendo que Hachi esté en su casa con su esposo, ya que, bueno, Nana no sabe que el cacas no está en su casa y que está con Leila. Nana es quien genera celos a Miu, siendo que Yasu ya podría tener su vida resuelta. Shin le dice que por defenderla dijo cosas hirientes, y Nobu podría estar trabajando en el hotel de sus padres, pero dejó todo por la banda. No sabemos bajo qué contexto, pero es posible que Nana haya sentido que no encajaba, que estaba causando molestias a los demás, lo cual no es cierto, todos la quieren. Si ahora me reencontrara con todos, me apoyaría demasiado en ellos otra vez, y eso me paraliza del miedo que me da. Pero si es verdad que no tiene un lugar al que pertenecer, el departamento 707 estará vacío, ya que Hachi se casó y empezó su familia, y la muerte de Ren hizo que no pueda cumplir su sueño de irse junto a él a su antigua casa cuando se les vaya las ganas de cantar. Entonces, ¿qué le queda? Ya no se ha dejado en claro que no quiere depender de Yasu toda su vida. De todas maneras, cosas tuvieron que haber pasado en el medio antes de que Nana llegue a esa instancia. Y es que hay varios datos que la autora nos fue dando en capítulos que podrían ser pistas de lo que pasó. Por ejemplo, antes de la muerte de Ren, cuando Nana estaba grabando sus temas como solista, le dijo a Mai que quería aceptar ser actriz. Le dijo que quería darlo todo por triunfar en el ambiente, que quería que los Blast vuelvan a tocar juntos y ella mantendría la fama flote. Creemos que si se sugirió que Nana sería actriz es porque tal vez realmente iba a hacerlo en algún momento. Incluso hubiese sido interesante que Nana conozca a Sumika y haya una trama con eso. Imaginen Sumika contando que se acuesta con Takumi sin saber que Nana es la mejor amiga de su esposa. Tal vez estamos fantaseando demasiado, pero es que realmente pensamos que a esta historia le faltaban unos 10 o 20 tomos para terminar de desarrollarse. Faltaron muchos capítulos especiales y mucho más desarrollo. Viendo que la Nana del futuro tiene el anillo nuevamente en su mano izquierda, ya que recordemos que después de la muerte de Ren se lo cambió a la derecha, quiere decir que aceptó su muerte. ¿Habrá sido el regalo de Ren lo que la hizo huir? Nana y Ren tenían un toxipacto de muerte. Si yo me muriera, ¿tú querrías morir conmigo? Claro. He estado demasiado tiempo sola. No quiero volver a pasar por eso, Ren. Ambos sentían un amor pasional, dependiente y tan fuerte que muchas veces tenían que separarse para no explotar. Se aferraron el uno al otro, sintiendo que un candado o un tatuaje los atarían por siempre, llegando a sentir que si uno muere la vida no tiene sentido y sería mejor ir juntos al más allá. Incluso Ren confesó tener deseos de matarla porque no puede controlarla y convertirla en la madre ama de casa que él quisiera. Si no te casas conmigo me moriré. Pues muérete y déjame en paz. Olvidas que yo quiero morir contigo. Entonces tendrás que matarme. En el cumpleaños de Leila, Ren por un momento tuvo miedo de que Nana muera después de una de sus peligrosas prácticas. Cuando él le confesó que tiene miedo de algún día matarla en serio, ya que no sabría qué hacer, Nana le respondió que no se preocupe porque ella lo estará esperando en el río Sansu. Que en términos para que lo podamos entender es como si Nana le hubiese dicho que estaría esperándolo en el limbo. Bajo este contexto y su promesa de morir juntos, Nana debe sentir culpa de seguir con vida, ya que puede que Ren esté ahí, esperándola en el río Sansu. Y esto nos lleva a pensar que Nana sí tuvo un intento de quitarse la vida. Al ver escenas del futuro, Nana desde Inglaterra observa el mar. Esto lo ha hecho desde siempre, incluso cuando vivía en su pueblo. Ella dice que tener el mar cerca le hace sentir que puede quitarse la vida cuando quiera, lo que la motiva a vivir un día más. En una de las escenas, ella dice que aunque realmente quisiera dejar este mundo, siente que no tiene derecho a quitarse la vida que Hachi ha salvado. Y esto remonta a nuestra teoría con la bañera. Cuando vimos el departamento 707, Hachi mencionó que parecía una cápsula del tiempo. Nada ha cambiado en ese departamento. Los muebles, la decoración, incluso el hecho de que no tengan aire acondicionado. Hachi dejó todo intacto, esperando pacientemente el día que Nana regrese. Pero hay algo que sí cambió. La bañera. A pesar de que Hachi dijo que ama esa bañera con patitas, sin embargo, fue cambiada. Porque aquella bañera ya no está. Por eso creemos que tal vez, Nana quiso quitarse la vida en esa bañera, y fue Hachi quien la encontró, y le salvó la vida. Y de hecho, aportando a esta teoría, en las escenas del futuro, Nana siempre tiene sus brazos tapados, posiblemente, ocultando sus cicatrices. Y es que por las escenas del futuro, todos los personajes dudaban de si Nana estaba viva o no. Cuando están analizando la poca información que tienen, Nobu dice que el mejor dato que recibieron es la certeza de que Nana está viva. Y es que en el momento de su desaparición, todos quedaron con dudas porque sus últimas palabras fueron muy ambiguas. En el capítulo 51 del manga, Hachi nos dice que las últimas palabras de Nana deambulan entre la esperanza y la desesperación. Como si estuviera hablando sola, susurró Quiero ver el mar. Esto quiere decir que Nana huyó sin dar explicaciones y estando nuevamente en una crisis. No desapareció de la nada, sino que algún evento o shock la llevó a ese estado, que ya hemos visto que le pasa cuando alguien de alguna manera la abandona. Le pasó cuando Takumi le dijo que Hachi se iría del departamento porque se casarían, perdiendo la conciencia de lo que hace. Pero después de eso, se aferró la idea de que Nobu intentaría traerla de vuelta, por lo que tuvo otra crisis cuando Nobu le dijo que no lo harían. También con la muerte de Ren, donde en un principio ni siquiera lo pudo asimilar, hasta que Yasu le dijo que el funeral es como una despedida. Y la última vez que vimos una de sus crisis fue cuando Hachi no llegaba al hotel y pensó que se trataba de una mentira, nuevamente sintiéndose abandonada. Todas sus crisis están relacionadas de alguna manera al abandono, por lo que creemos que su vida debe estar relacionada a eso. Actualmente, Nobu, Shin y Yasu dependen de ella. Los Blast no pueden tocar por un largo tiempo y ella prometió hacerse cargo de las pérdidas de la empresa. Si viven en el hotel, es por ella. Anteriormente, ha dicho que tenía miedo, ya que todos estaban apostando mucho por los Blast, poniendo todo su futuro en juego. Piensa un poco en tu situación, Calvorota. No hagas esto con tu vida, Yasu. No importa, Nana. Así podría apostarlo todo por la música. Yasu es un idiota. Todos los del grupo somos idiotas. A Nobu sus padres lo desheredan. Y Shin lo único que conseguirá es arruinar su vida. O sigo cantando. O ninguno de nosotros tendrá futuro. El abandono que Nana puede sentir, que la hizo llevar al límite de irse, no necesariamente tuvo que haber sido abrupto. Tal vez simplemente vio que sus compañeros dejaron de necesitarla. Un sentimiento que la serie suele mostrarnos. Yo no quería que fueras solo para mí. Solo quería ser alguien necesario en tu vida. Tal vez Nobu volvió a su pueblo para abrir su local. Tal vez Yasu decidió volver con su madre, quien, por lo que vimos, está sola y necesita ayuda. Tal vez Shin comenzó su carrera como actor y Hachi, cerca de su parto, tendría que dedicarse a su futuro hijo. Tal vez Nana se fue porque simplemente no se sentía necesaria. Y a estas alturas, solo nos queda tratar de fantasear con el final de esta serie. Más allá de los motivos de la huida de Nana, ¿qué creen que pasará? ¿Los trapnes van a volver a tocar ahora que Leila volvió a cantar? Hachi se va a divorciar de Takumi. ¿Qué va a pasar entre las nanas? Para esto, queremos analizar paso a paso las escenas del futuro. Porque siempre están relacionadas a las escenas del pasado. Generalmente avanzan los meses al mismo tiempo. En el 2001, las nanas se conocen y en agosto de ese año, Hachi logra terminar con Takumi para estar con Nobu, sin saber que en ese mismo momento ya estaba embarazada. Y varios capítulos después, el mismo evento de fuegos artificiales, que se hace anualmente mostrando el futuro, es en donde por primera vez nos muestran a Satsuki. Y nos muestran también que Hachi sigue casada con Takumi. Nuevamente, en un paralelismo de fuegos artificiales, como en el 2001 llovió, hicieron un segundo evento en octubre. Y en noviembre, sabemos que Kurata, en un evento de fuegos artificiales, pero de Inglaterra, le sacó fotos a Nana. Antes, tenemos una escena del futuro, en la que vemos que Hachi vive en la misma casa donde vivió con Takumi. Y que él, en ese momento, está en Japón. En Navidad, esas fotos son enviadas anónimamente, y Hachi las encuentra. Y a la vez, el manga nos muestra como el 25 de diciembre, Hachi conoce a Misuzu. Con esto queremos resaltar que los relatos van en paralelo, aunque sean en años diferentes. Siempre la autora nos dejaba ver la fecha en algún mensajito de texto, o de alguna manera viendo un calendario. Sabemos que recién después de las fiestas, pudieron reunirse para analizar las fotos de Nana, ya que todos estaban ocupados, y Hachi nos explica que estuvo trabajando poniendo trajes ceremoniales. Después pudimos ver el Día de San Valentín, y Naoki encontró por fin la dirección del bar que sale en las fotos de Nana. Acá es donde las escenas del futuro y pasado se sincronizan más que nunca. Tenemos una escena de la Nana del futuro. Ella dice que este año lo hará. Se comprará un regalo de cumpleaños porque se lo merece. Se comprará nada más y nada menos que un pasaje de ida a Tokio. Esto hace referencia a los primeros capítulos. Nana, después de que Ren se fue, algo que ella sintió como un abandono, decidió que para su cumpleaños se compraría un pasaje de ida a Tokio para cumplir su sueño de ser cantante. Siguiendo con las escenas, después de esto podemos ver la trágica muerte de Ren el 4 de marzo. Y a la vez, ese mismo día, pero en el futuro, Yasu, Mio, Satsuki, Hachi y Nobu se reúnen para el aniversario de su muerte en el pueblo. Y a las 12 de la noche le cantan el feliz cumpleaños a Nana. Tratando de descifrar fechas, puede que Nana viaje de Inglaterra hacia Tokio la noche del 5 de marzo. Hachi, por su parte, tenía planeado ir hacia Inglaterra cuando Satsuki empiece sus vacaciones de primavera, que, por lo que vimos en Japón, son a mitad de marzo. Después de esto, el manga avanza hasta el 26 de marzo, lo que quiere decir que no pudimos ver en paralelo las escenas del futuro ni del cumpleaños de Nana ni del inicio de las vacaciones de primavera de Satsuki. Lo que creemos que es porque las escenas del futuro llegaron hasta donde tenían que llegar. Probablemente no nos mostrarían ninguna otra escena del futuro hasta que lleguemos realmente el futuro con las escenas del pasado. Creemos que efectivamente Nana viajó de Inglaterra a Tokio y por eso no vimos esas escenas. Lo que resta de historia era saber por qué Nana huyó en primer lugar. No sabemos tampoco cuándo pudo pasar eso, pero sabemos que la fecha estimativa del parto para Hachi era a fines de abril o principios de mayo. También intuimos que Nana y Satsuki no se conocieron, ya que por diálogos del futuro de Hachi ella dice varias veces que le encantaría escuchar ese nombre pronunciado por Nana, por lo que la huida de Nana tuvo que haber sido antes de este segundo nacimiento. Pero entonces, ¿qué creemos que pasó? Imaginamos que la historia continuaría, que veríamos a una Nana que sigue luchando por triunfar en la música, incluso tratando de permanecer en los medios siendo actriz. También se desarrollaría lo que va a pasar entre Nobu, Takumi, Hachi y Leila, probablemente siendo que Nobu termine su relación con Yuri y prometiéndole a Hachi esperarla todo el tiempo que sea necesario, así como también prometiéndole que no hará nada hasta que ella resuelva sus asuntos con Takumi, lo que explicaría por qué al ver el anillo se detuvo. Creemos que Takumi pondría de alguna forma en jaque a Hachi en esta situación, haciendo que ella siga atada a este matrimonio aunque claramente él quiere proteger solo a Leila. Aunque tal vez Hachi genuinamente decide seguir con su matrimonio aún sabiendo que eso no es lo que realmente le hace feliz. Tal vez Takumi simplemente vaya a buscar a Hachi al hotel y al ver a Nobu le dice Tío, gracias por cuidármela. ¿Cómo puedo caer tan bajo? Esperemos que Hachi se entere de alguna forma que Leila y Takumi se acostaron. Y siendo que esto solo lo saben él y ella, la única forma que tendría Hachi de enterarse es que Leila nuevamente creyendo que la sinceridad es lo mejor que se le puede hacer a una persona le confiese todo a Hachi. Desarrollar todas estas historias podría llevar varios tomos. Incluso podríamos incluir la problemática de Mai con su jefe, así como también desarrollar el vínculo entre Mizuzu, Misato y Nana. También faltó desarrollar como Misato lleva adelante su relación con su medio hermano, no sabemos qué pasó después de que recibió los consejos de Gion y empezó a tratar de darle amor sin esperar nada a cambio. Aishasawa abrió muchas puertas y todo esto no se iba a cerrar en un tomo. Si la autora pospuso esta historia es porque sabía que tenía que estar en óptimas condiciones para desarrollar todos estos arcos. incluso nos faltó el reencuentro de Nobu con su familia que en tomos anteriores su madre le mencionó que no podía esperar para verlo y que en su capítulo especial él dijo que esa guitarra de su infancia esa que su padre le quitó en un futuro compondría una canción hermosa que haría llorar a cualquiera. Y después de haber desarrollado todas estas historias incluyendo el nacimiento de Ren Jr. y Satsuki y después de ver por qué Nana decidió irse creemos que por fin veremos a la Nana del futuro en Japón llegando el día de su cumpleaños. Sabemos que ella aún tiene una copia de las llaves del departamento 707 así que dudosa iría a probar si aún funcionan. Al encender la luz vería dos vasos de fresas junto a una carta. Esta vez en vez de encontrar una habitación vacía encontraría una habitación llena de pósters de los Blast de Nana y un departamento totalmente habitable. Su habitación estaría igual que siempre y tendría todo en perfectas condiciones para pasar la noche ahí. Por otro lado Hachi que recién vuelve del pueblo ya que fue para el aniversario de la muerte de Ren iría recién en la mañana siguiente. Como ha dicho muchas veces sus ganas de ver a Nana son tan grandes que ha hecho el mismo camino mil veces con la esperanza de llegar y que Nana esté ahí. Esta vez al llegar encontrará una Nana de espaldas mirando por la ventana al darse vuelta a... Nana eres tú ¿verdad que sí? ¿Tú quién eres? Perdona ¿Te has hecho daño? Por fin las nanas estarían juntas de nuevo. Hachi prepararía algo rico de comer y Satsuki estaría fascinada con Nana admirada por su presencia sintiendo lo mismo que sintió su madre cuando la conoció. Todos los blasts llegarían para festejar y tendríamos los clásicos chistes de la calvicie de Yasu y la estatura de Nobu. Todo empezaría a encajar de nuevo y nos encanta pensar que Nana volvería a cantar. Por eso te pido por favor que vuelvas a cantar. Nos encanta pensar que Nana por fin logra cumplir su sueño de vivir de la música y Hachi de cocinar para las personas que ama. Si pudiera cocinar cada día para la persona que quiero con eso yo ya sería feliz estoy segura pero está claro que con Takumi eso va a ser imposible tengo que olvidarme de una vez de este tipo de relaciones y buscar el amor de verdad. Durante toda la historia vimos como las dos nanas solo deseaban estar juntas pero nunca pudieron ser sinceras una con la otra nunca pudieron realmente decir lo que sienten. Sabes Hachi aunque hubiera conseguido ponerte una correa habría sido imposible mantenerte a mi lado tenía demasiado miedo tanto que seguía manteniendo las distancias y ese miedo todavía dura. Nos encantaría un final en el que podamos verlas a ambas sanando sus heridas juntas y que esta historia termine con ellas viviendo en su casita con jardín y esta vez podríamos ver por fin una luna llena. Muchas gracias por ver este video si les gustó esta compilación de información y teorías por favor déjennos un like y comentario queremos hacer más videos analizando a Nana nos encantaría hacer un video analizando la relación entre ellas y también de los distintos personajes. Nos encanta leer teorías así que por favor déjenlas en comentarios vamos a estar marcando con corazones nuestras favoritas. Al fin y al cabo este video solo es una fantasía de lo que nos gustaría que pase y es que el final sea cual sea siempre nos va a sorprender porque estamos seguros de que esta historia quedó recién por la mitad. Esperamos que de todas formas este video sea útil para recapitular toda la información y que esto y que esto los motive a hacer teorías con nosotros. Por ahí estoy siendo conformista pero que la historia no tenga un cierre también tiene su encanto. Siento como si la historia sigue viva y pasamos horas imaginándonos que pudo haber pasado. En pantalla les dejamos preguntas clave para que les sirva de guía para responder. Como siempre le agradecemos a los miembros del canal que colaboran con nosotros y hacen posible que podamos hacer estos videos tan largos y elaborados. En serio es un lujo para nosotros poder tomarnos todo el tiempo que necesitamos para leer y releer cada tomo y poder hacer estas líneas temporales para tratar de hacer teorías. Todo esto es posible gracias a los miembros y también a los super gracias. En serio es un sueño trabajar de esto a tiempo completo. Gracias 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 por hacer esto posible. Nana es una serie que marcó la vida de muchas personas y es hermoso que podamos compartir el amor que sentimos por esta serie con una comunidad que es hermosa. Queremos hacer muchos videos más de Nana. ¡Hasta el próximo video! ¿Una casita con jardín? ¡Sí! Cuando me gane la vida cantando yo te la construiré. Si Nana fuera un hombre sería el amor de mi vida. Hachiko ¿Me estás viendo? Te juro que conseguiré hacer realidad tus sueños. Dime Nana si tú y yo hubiésemos sido novias ¿no crees que un abrazo habría bastado para arreglarlo todo? Cuando me mires quiero ser fuerte y hacer lo que sea para conseguir ayudarte como una de esas heroínas que salen en los mamás. No, ni que yo fuera tu novia. ¡Eres mucho más importante que un novio! Yo no quería que fueras solo para mí solo quería ser alguien necesario en tu vida. Todavía sigues pensando que no hay ningún lugar al que puedas llamar hogar la mesa y las sillas aún siguen junto a la ventana como entonces. Siento no haber mantenido mi promesa. Dije que te construiría una casa con jardín y esa era realmente mi intención para que cada vez que un hombre te hiciera llorar pudieras volver a casa y sonreír. ¡Nana! Tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta pero cada uno de tus movimientos desprende más fuerza que el mayor de los tifones hasta el punto de llegar a trastornarme como si de repente fuera un joven que se enamora por primera vez un sentimiento extraño al que soy incapaz de resistirme. ¿Sabes, Nana? No hay un día en que no te recuerde sentada en esa mesa junto a la ventana para tener a Hachiko en mi propio jardín bien atada. Hombre, sí que son personas. Más que como una amiga me tratas como si fuera tu novia, Nana. Pues creo que va a ser que tenemos un problema. ¿Significa eso que te la quieres tirar? ¿Tú buenas en la cama? ¿Sabes que puedes llegar a ser muy poco femenina?